Si no lo has hecho, acabarás por hacerlo. Todas las personas en algún momento acabamos pasando por momentos que llevan contra las cuerdas y ponen en jaque eso que muchos denominan nuestra capacidad de resiliencia, de hacer frente a la adversidad. Todos sabemos lo complicado que es a veces tener éxito, no perder, conservar cosas que son valiosas, superar una enfermedad, transitar un momento de estrechez económica o tener que tomar una decisión en la que pueda haber perjudicados y daños colaterales. Para todo esto es importante tener bien fortalecida nuestra capacidad de hacer frente a la adversidad, de ser resilientes. Lo que esta clase magistral te propone es un conjunto de técnicas, de reflexiones, de trucos, de claves y de nuevas ópticas de interpretación de aquellos aspectos que pueden marcar la diferencia entre cuánto tiempo necesitamos y cómo salimos después de alguna de esas batallas vitales por las que todos en algún momento tenemos que pasar y en muchos casos por varias de ellas al mismo tiempo. Si estás ante este monitor y ante esta pantalla es porque estás interesado en conocer un poco más acerca de cómo funciona la resiliencia. Lo veremos. Quizá porque en este momento estás atravesando alguna circunstancia o alguna adversidad en la que requieres un nuevo enfoque, un nuevo punto de vista o alguna palanca de cambio. Lo tendrás. O quizás simplemente lo que te llama de la resiliencia es el encontrar nuevas herramientas y nuevas claves para poder ayudar a otros y poder contribuir a la resiliencia de otras personas. También lo obtendrás. Mi nombre es José Juan Agudo y esta es mi clase magistral. Gracias. 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 Gracias.